Después de escuchar lo que vieron las personas en el holocausto y después de varios años de esta entrevista siempre la recuerdo bien. Bueno, contadas veces en la carrera de periodista, en mi caso he tenido el privilegio de poder hacer, poder realizar una investigación, un reportaje, un programa especial sobre un personaje excepcional como es Gilberto Bosques. Y cuando comentamos con esas personas que íbamos a realizar este programa, pues generó mucha empatía. Y además a todo el mundo le gustó que podamos hacer el proyecto. Pero lo que creo que me llamó la atención es que no había o no existe material bibliográfico, prácticamente no hay libros. Si tú vas a una librería aquí en México y pides un libro sobre Gilberto Bosques, no lo hay. En las bibliotecas casi no hay nada. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó algo y también Relaciones Exteriores en la Memoria Histórica. Y bueno, pues ahí hay un espacio que viene a empezar por contar con nuestra bibliografía. Se están escribiendo, están por publicarse varios libros ahorita en España, en México y en Francia. Bueno, finalmente pudimos aterrizar este proyecto por la ayuda de la empresa donde trabajo, que es Televisa, para poder visitar la exposición que se montó en la ciudad de Berlín, Alemania. La última ahí, se llamaba en México, la última huida de la exilio en México. Y fue fascinante poder ver algunas de estas fotografías de los gatos de los años 50, fotografías del señor Gilberto Bosques y del general Lázaro Cárdenas, ahí a unos cuantos metros de la puerta de Bradenburgo. Me sorprendió que el recuerdo en Alemania, en los casos, esté tan fresco y que la gente se conmueva al igual que yo al visitar el campo de concentración de Sassenhausen, cerca de Berlín, que es un campo de concentración que se puede visitar. De hecho, es visitado por cerca de 500 mil personas cada año. En Alemania, según le explicaban, es voluntario poder ir a estos campos de concentración a visitarlos, no es obligatorio. Y cada zona de Alemania decide si sus niños y la gente de las escuelas van a visitar los campos. Pero si hay una memoria que está muy a la vista, está lleno de exposiciones, donde estaba el cuarto de la Gestapo, ahí está la topografía del terror que está abierta a toda la gente. Vigente, que había ido ya tres o cuatro veces, visitamos Bad Godesberg, que es una pequeña y hermosa ciudad de los abuelos de Bonn. A conocer el hotel donde estuvo detenido Gilberto Bosques, en su declaración a la hora, que se encuentra por aquí, y otros 43 diplomáticos de México. Estuvieron más de un año detenidos ahí. Y aquí lo primero que me sorprendió era que el propio dueño del hotel, que es dueño por varias generaciones, la familia Dresen, no sabía que Gilberto Bosques había estado ahí. Él solo sabía que había estado ocupado el hotel por los nazis, como tres años. Y pues es sorprendente, ¿no? Porque quedan muchas cosas por revelar. Después estuvimos en la ciudad de Marsella, donde trabajó, como ustedes saben, Gilberto Bosques. Entonces, esta ciudad me llama mucho la atención, porque se habla que esta ciudad puede ser la ciudad de Europa del siglo XXI. ¿Por qué? Porque se conjuntan varias culturas y varias religiones que están conviviendo de manera pacífica. Así era en ese entonces, ¿no? Toda la gente que llegaba para oír del nazismo y del fascismo pasó por ahí, mucha, mucha gente pasó por ahí. Y ahí fue Gilberto Bosques, el consul mexicano, quien organizó y trabajaban los barcos en momentos muy, muy difíciles. Primero con recursos. Muchos de estos recursos venían de las asociaciones de republicanos, de la gente de España. Y después prácticamente ya se quedaron sin recursos. Y Gilberto Bosques, como decimos en el programa, fue detenido. Un día después de que rompían relaciones, la Francia ocupada y México, llegaron a detener los agentes de la Gestapo. Y él estuvo trabajando con espionaje encima, ¿no? En Marsella, incluso arriba del lugar donde estuvo el consulado de México, ahí temporal, la legación, como le llamaban. Había espías de Japón, había espías franquistas, había espías de Alemania. Y en ningún momento ellos dejaron de trabajar por esta presión a la que estaban sometidos. Con engaños fueron llevados primero a otros lugares de Francia. Después finalmente los detuvieron en ese hotel, el Hotel Dresen. Donde muy cerca caían las bombas, ¿no? Caían las bombas de los aliados. Un lugar histórico porque ahí estuvo Hitler. Hitler, 60 veces se quedó ahí. Era un lugar que le gustaba mucho a Hitler, ¿no? Y finalmente por ahí también pasaron los aliados a liberar. Y ahí estuvo el cuartel de los aliados. Pero pues no hay un museo tampoco de esto, ¿no? Entonces un poco la labor de nosotros los periodistas, los reporteros, de escarbar en esta memoria y poder mostrar esto. Les voy a mostrar si les parece. La parte final de este programa, hicimos un programa especial de 48 minutos. Ya salió en el Canal 2. Y también hicimos una serie de reportajes que coincidentemente salió esta semana, en la noche o en la mañana, en el PIS con Carlos Dorek. Nos quedamos allá unos dos o tres días, es más agradable. Por la noche hay una orquesta que toca música, hay marimba, hay maraxis y todo. Yo tenía 13 años. O sea que la mayor parte de mi vida le he vivido aquí. Y aunque ella tenía un año cuando llegó, sabe que México abrió las puertas a sus padres, reconocidos comunistas de Alemania. México es uno de los menos exiles de los países, que han recibido la oficina de trabajo oficial. Y que han recibido la oficina de la oficina. Y que han recibido la oficina de la oficina. Y que han recibido la oficina de la oficina. Y que han recibido la oficina de la oficina. Gilberto Bosques, su familia y su equipo diplomático, fueron intercambiados por prisioneros alemanes y regresaron a México sanos y salvos. Tenemos desde grandes escritores como Ana Segers, tenemos a Egon Erwin, por ejemplo, tenemos a Matías Beritz, tenemos inclusive antecedentes la madre de Susana Alexander, tenemos muchos personajes que fueron a México, que aportaron también a la cultura. Por palabras que, no sé si me gustan de esto, y por la atención y la presencia de ustedes, el canal que también nos hace.